Si no van en pareja y si no, con amigos. Y ahora, los que no son tan amigos, pero hay que tenerlos presentes, son los aumentos. Aumentos que empezaron a anunciarse en diciembre, cuando íbamos despidiéndonos del 2022. Y que, obviamente, en enero ya se están haciendo presentes, porque nosotros veníamos hablando mucho de lo que era el estacionamiento medido, de la BTV, que cambiaban sus valores, que iba a ser en cuotas, que se iba a hacer escalonado justamente para que no duela tanto el bolsillo. Pero después se suman todos juntos y la verdad es que el impacto sigue siendo muy importante. En esta ocasión vamos a hablar del taxi y también de los peajes. Pero atención con aquellos que utilizan el servicio de taxi, porque también va a tener un aumento escalonado, se espera para marzo y para mayo. Un incremento del 50%, que pone, por ejemplo, valores de la bajada de bandera, que está en 225 pesos a 293 pesos para el mes de marzo. Y en mayo, 351 pesos. Ni bien abrís la puerta del taxi, te sentás, clink, 293 pesos en marzo, 351 en mayo. Y la caída de la ficha a partir de marzo, que es el primer incremento, está en 29 pesos con 30, 35 pesos con 10 en mayo. ¿Esto por qué? Porque también vimos que hubo un fuerte incremento con todo lo que tiene que ver con transporte público. Comentábamos el aumento de los trenes, de los colectivos. Incluso lo último que se concretó fue el aumento del colectivo, que dejó un boleto mínimo de 35 pesos. Entonces, a raíz de esto, vuelven a actualizar también, por ejemplo, en este caso, los taxis. Y atención, los peajes también, porque en autopista de mayo, Perito Moreno, Alberti, Ilia, el incremento también va a ser en dos veces. Marzo con un 45% de aumento y un 40% más en mayo. La verdad es que son fuertes, porque estamos hablando de un 85% en dos meses. Así que atención, la gente que va a trabajar todos los días por esa ruta, esos caminos que tal vez buscar alguna alternativa. Y si no queda otra, a empezar ya sabiendo que se vienen estos aumentos. Paseo del Bajo también tiene un incremento del 65% en marzo. Y estos aumentos se suman a los que ya veníamos viendo que se iban a dar para estas fechas. Y vamos a recordar, por supuesto, una vez más, que a partir ya de febrero la BTV, y te lo digo a vos que todavía no lo hiciste, que estás con los últimos días de gracia, porque pasa de 4.000 pesos a 7.242 pesos en febrero y en mayo 9.200 pesos. Así que última quincena como para poder ganar esa ventaja y no pagar el doble. Y te diría que un poco más si dejas esperar que llegue mayo. Así que atención con eso. Y por último, el estacionamiento medido que se va de 45 pesos a 81. Bueno, de a poco lo que se busca también en la Ciudad de Buenos Aires es dejar de utilizar el automóvil en las zonas más céntricas y manejarlos en transporte público. También tiene que ver con eso el aumento del estacionamiento medido, sobre todo en las partes más urbanas de la ciudad. Y ahora...